Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz Cristo nos ha salvado, con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen, en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Cristo toma en su cuerpo, el pecado, la esclavitud Al destruirlos nos trae, una nueva plenitud Pones en paz a los hombres, a las cosas y al creador Todo renace a la vida, en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios 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 Cielo y tierra se abraza, nuestra alma hay el perdón, vuelven a abrirse los cielos, para el hombre pecador. Israel peregrino, vive y canta tu redención, hay nuevos mundos abiertos, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, prevale nueva alianza, en la nueva creación, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Camina pueblo de Dios